Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. El más reciente reporte médico del charro de Huentitán revela que su salud continúa comprometida, pese a que presenta mejorías en cuanto a la función pulmonar. Como se había establecido previamente, este lunes 30 de agosto por la tarde se llevó a cabo un informe médico para dar a conocer los avances en la salud de Vicente Fernández, quien se encuentra internado desde hace casi un mes en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. El charro de Huentitán se encuentra aún en terapia intensiva, con un estatus delicado pero estable, y ahora se informó que está siendo alimentado por una sonda conectado directamente a su estómago. Así lo dio a conocer el médico internista Luis Alberto Gómez, quien ante la prensa dio detalles del estatus actual del cantante. El estado actual del señor don Vicente Fernández Gómez es un estado estacionario. Se mantiene muy estable. Cabe señalar que la noche del viernes, derivado de las secuelas de su enfermedad, la incapacidad para poder realizar una deglución efectiva, y por el tiempo de evolución fue necesario realizar la colocación de una sonda de alimentación especial, denominada gastrostomia. Es una sonda que se coloca directamente sobre el estómago, por mínima invasión. El procedimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación, sin eventualidades. Al momento se utiliza realizando una alimentación por esa vía. Todo eso con el fin de dar confort y retirar la sonda de alimentación que tenía por la nariz, informó. El médico detalló que el cantante de la ley del monte se mantiene consciente y constantemente se le están realizando estímulos, tanto a su familia como personal del hospital. El patriarca de los tres potrillos continúa con su rehabilitación de forma programada, asintiendo con la cabeza y con la mirada, y en cuanto a su salud pulmonar se mantiene estable, manteniendo un poco más de su respiración espontánea. Como ya se había informado, su rehabilitación llevará un periodo de tiempo indeterminado, por lo que el progreso en su salud será paulatino. En relación a la cuestión neurológica, se mantiene despierto. Constantemente se le están realizando estímulos. Se han demostrado como pocos avances en la cuestión de la deglución propio de la enfermedad. En cuestión pulmonar, se mantiene estable. Realmente ya mantiene un poco más de respiración espontánea. Se ha logrado llegar a un modo donde él mantiene una respiración espontánea el solito. Tiene más ventilaciones totalmente espontáneas. Eso es muy bueno. Esperamos en breve progresarlo y poderle colocar nada más oxígeno a través de la traquestomía. La cuestión cardiovascular también al momento se mantiene muy estable, sin eventualidad. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!